Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en este programa nos esforzamos por ofrecerles temas que los ayuden a entender algo nuevo o a pensar con independencia de criterio. Hoy el tema elegido es precisamente el pensamiento crítico, sesgos y estrategias para su desarrollo y aplicación. Aunque pensar es un acto natural para los seres humanos, no siempre lo hacemos con el razonamiento necesario para tener independencia de criterio frente a lo que escuchamos, leemos y poder sacar nuestras propias conclusiones. Existen muchos factores que influyen en nuestros pensamientos, los discursos ajenos, las tradiciones familiares y culturales, las religiones, el adoctrinamiento político, la moda, la sociedad, el miedo a ser diferentes o no aceptados y hasta la rebeldía. No todos nuestros pensamientos están guiados por un razonamiento crítico. A menudo tomamos decisiones de manera automática, sin pensarlo. En este mundo tecnificado y globalizado en el que vivimos, la simultaneidad y la apertura de las comunicaciones pueden tener un doble efecto. Facilitarnos la información, pero también saturarnos dificultando un análisis profundo y objetivo, incluso con las llamadas noticias falsas. En este contexto, el pensamiento crítico se vuelve indispensable. Nos permite desarrollar opiniones propias, evaluar diferentes perspectivas para resolver cualquier situación. Es la clave para identificar, superar esos sesgos cognitivos que pueden influir en nuestras decisiones y nos ayudan a evaluar ideas de manera objetiva, cuestionando su validez en lugar de aceptarlas automáticamente. En la vida diaria, el pensamiento crítico es esencial, señores, para todo. Desde elegir lo que consumimos hasta cómo gestionamos nuestro tiempo. Nos permite tomar decisiones informadas y conscientes. En el ámbito político, esta habilidad nos capacita para desmantelar discursos, engaños en discursos, analizar propuestas con profundidad y, principalmente, participar activamente como ciudadanos responsables. El pensamiento crítico no es una habilidad innata, sino que lo desarrollamos en el tiempo. En un mundo saturado de información, la capacidad de cuestionar y analizar objetivamente nos ayuda a identificar la verdad, evitar manipulaciones y enfrentar los retos con mayor claridad. Las estrategias adecuadas nos permiten ejercitarnos en torno a este pensamiento crítico, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para navegar en la complejidad del mundo moderno. El pensamiento crítico, este programa que lo titulamos así, Sesgos y Estrategias para su Desarrollo y Aplicación, nos gustaría explorar cómo identificar estos sesgos y, a través de prácticas deliberadas, fortalecer esta habilidad esencial para este siglo XXI, para aplicarla eficazmente en nuestras vidas cotidianas. Para esto contamos hoy con la presencia del sociólogo Bartolo García, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor en filosofía del lenguaje, profesor de discurso científico y de lingüística. Con él vamos a hablar de todos estos temas importantes todos y me gustaría entonces, sabemos todos que existen los estereotipos, los intereses, hay trincheras, o sea, trincheras de un lado, unos que enarbolan sus banderas y adecúan sus análisis a lo que quieren que nosotros pensemos. Entonces, ¿cómo descubrir qué existe detrás de un discurso o una tesis? ¿Cuáles estereotipos se manifiestan en el pensamiento? ¿Contra quién? ¿O contra qué se enfoca un pensamiento, un discurso? Entonces, vamos a darle la bienvenida a Bartolo y vamos a enseguida preguntarle que nos defina qué es el pensamiento crítico y desde cuándo se puede decir que hablamos de este pensamiento. Bartolo, qué placer. Gracias, igual. La verdad que después de esa magnífica introducción ya podemos irnos. A irnos. Ahora es que falta. Excelente, excelente. Como lingüista yo siempre he sentido fascinación por las palabras y cuando voy a trabajar un tema, normalmente reflexiono sobre la palabra misma porque revelan una forma de pensar precisamente. Exacto. Y resulta curioso que pensar y pesar tienen el mismo origen. Normalmente el español en su evolución eliminaba la N delante de la S. Así. Como por ejemplo tú, oye, mensual, porque era mense, mes, y mensual dio mes y así. Entonces, pensar dio pesar. Entonces, realmente se pesaba. El concepto de pesar fue primero del concepto de pensar porque pensar es abstracto. En principio pensar y pesar era lo mismo. Se iba más a lo físico. Fíjate que sopesar, el prefijo so y pesar significa también repensar prácticamente, tomar en cuenta. Entonces, el pensamiento es un proceso de combinación, de sopesar ideas en sentido general. El pensamiento, como tú muy bien dijiste, es que se piensa de manera natural. Ahora, el pensamiento crítico ya no es natural porque hay que aprender a pensar críticamente. Cualquier persona puede pensar porque es un proceso muy consustancial al ser humano. Desde el momento en que se desarrolla la lengua, pues también se va desarrollando una forma de pensar. Entonces. Comienzan de manera al unísono. Sí, van paralelas. Van paralelas. Puede existir pensamiento instintivo. Puede existir pensamiento muy instintivo, también intuitivo e instintivo. Pero el pensamiento ya complejo, que implica tomar en cuenta determinadas variables, ya tiene necesariamente que auxiliarse de una lengua determinada. De hecho, uno no piensa igual en todas las lenguas. Hay lenguas que no te ofrecen posibilidades de pensar. Por mucho que se exalte a Cervantes, con la lengua de Cervantes hoy no podríamos operar exitosamente a nivel intelectual, porque ya la sociedad se ha desarrollado demasiado. Entonces, la lengua tiene una correspondencia con la sociedad. Por eso, estudiar una lengua determinada, estudiar una palabra determinada, te revela cómo pensaba esa comunidad. Uno podría decir que cada palabra, especialmente cada sustantivo o cada verbo, te cuenta una historia, como pensar. Pensar realmente es una metáfora de pesar. Entonces, como es el proceso físico, ahora bien, desde Platón, los registros que uno hace, por ejemplo, el te-teto, es uno de los diálogos donde se discute precisamente sobre el pensamiento. Pero, se discute qué tipo de pensamiento se puede dar. Claro, no van a hablar de pensamiento crítico, pero ya están aplicando estrategias del pensamiento crítico, como pensar sobre el mismo pensamiento, que es esencial, es un elemento esencial del pensamiento crítico. El mismo Aristóteles, siguiendo la línea de Platón, también comenzó a cuestionar, a reflexionar sobre el pensamiento. Son, digamos, dos grandes hitos, santo Tomás de Aquino, en su suma apostólica. Ya estábamos hablando, estábamos hablando antes de la antigüedad. Antes de Cristo, y ahora estamos hablando del siglo XIII. Sí, sí, exacto. Un gran salto. En su suma apostólica, él plantea un método para pensar. Él dice que percibir, enunciar, o sea, plantear el pensamiento, pero también reflexionar sobre el pensamiento. Y ya eso no encaja dentro del pensamiento crítico. O sea, aunque no le llamen así, muy bien, ya se está planteando una forma de trascender el pensamiento común, el pensamiento ordinario, vamos a llamarle así. Y así se ha seguido. Pero la gran revolución, yo diría, sobre buscar estrategias para trascender el pensamiento ordinario, se ve en la década de los 80. Y aquí llega... ¿1980? Sí, en Estados Unidos, pero aquí llega de mano de Ángel Villarini, un puertorriqueño que está vivo y llegó a plantear y tiene planteamiento incluso sobre... y tiene, digamos, una escuela de pensamiento. Tiene discípulos y ellos incluso plantean cuáles serían las dimensiones de ese pensamiento, etc. Eso fue a finales de la década del 90, principio de este siglo, pero curiosamente cayó en letargo ese amor o ese interés por estudiar el pensamiento crítico y ahora se nota cierto atisbo como este programa, que ha dedicado ya otras secciones, esa inquietud. Digamos que, y en algunas universidades, pero todavía no tiene el entusiasmo que tenía a principios de siglo y mucho menos el que debe tener en esta etapa en que más se necesita. Porque si de algo sirve el pensamiento crítico es para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de ser esclavos de lo que otros quieren que pensemos. Porque, y tú lo decías en la introducción, hay toda una estrategia para que tú pienses de determinada manera. Entonces, el pensamiento crítico te libera de esa atadura. Por tanto, nadie puede ser auténticamente libre si no sabe pensar críticamente. Y su peor esclavitud es que ni siquiera se da cuenta que es esclavo del pensamiento de los otros. Entonces, esa es la primera ventaja de pensar críticamente porque tú eres tú en la medida en que puedes pensar con cierta independencia de todos los estereotipos que te bombardean y que te quieren inocular. ¿Tú sabes, Bartolo, que en aras a un pensamiento crítico, y fíjense los peligros que tienen estos caminos, vamos a llamarles, también se forman discursos supuestamente como resultado de estos análisis de pensamientos críticos que tampoco están basados en un análisis real y nos quieren, por algún camino suelto, nos quieren dorar la píldora y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que hay que hacer porque tal cosa se estaba haciendo mal y esto lo va a corregir. Y esto lo que va a hacer es ponerlo peor. Muchas veces pasa esto. Entonces, yo creo que el pensamiento crítico, por ejemplo, en las escuelas debería ser incluso una materia. Porque es que la historia, la historia se cuenta de una manera, exclusiones, sobredimensionamientos. Entonces, muchas veces, en miras a resolver estas exclusiones, se entra una teoría que tampoco es cierta. Es muy peligroso. Pero vamos a seguir en nuestro orden y vamos a ver cómo se puede caracterizar un pensador crítico. Vamos a ver cuáles son esas características. Un pensador crítico, lo primero que tiene es que ser escéptico. Y tiene que ser escéptico por todo lo que tú has dicho. Tiene que dudar de todo. Tiene que dudar hasta de lo que él piensa. Y ahí entramos tal vez en la duda metódica de René Descartes. Él dudaba de todo, excepto de su pensamiento. Por eso la famosa frase, en francés es muy distinto que en italiano. Porque en italiano, en latín, porque en latín dice Pero en francés, yo lo leí en francés, es O sea, yo pienso y por tanto, yo existo, pero normalmente yo soy. Cuando la traducen de que yo pienso y luego existo, parece que hay una continuidad. Y que después que pienso, yo existo. No. Lo que él quería decir es que la prueba de que él existía era de que pensaba. Y Ortega y Gasset decía, si hay algo que nadie puede negar es el pensamiento. Porque desde que tú estás negando, ya piensas, ya estás pensando. Entonces, realmente, lo primero que el pensador crítico debe tener es dudar de todo lo que dicen, de las bondades. No quiere decir que se va a convertir en un nihilista de que nada existe, que nada hay. Sino que tiene que someterlo a algún criterio. Tiene que sospecharlo porque hay demasiado sesgo, hay demasiados intereses. A veces te dicen la verdad, pero no toda la verdad. Y a veces ni siquiera es una buena cuota de verdad. Por tanto, hasta cuando uno está pensando, tiene que dudar si ese pensamiento está adecuadamente expresado, si es adecuado, etc. De manera que el escepticismo. Pero también un pensador crítico tiene que tener criterio. De hecho, lo de crítico viene de criterio. Eso se cae en la masa. Pero criterio sustentado en evidencias. Y eso también es cartesiano. Descartes ponía como base que el pensamiento tenga alguna evidencia. Entonces, ese criterio, basado en evidencia, en método, acerca un tanto al pensador crítico, al pensador científico, que necesita también evidencia. Y hay una característica que de algún modo tú la insinuaste en la introducción, que es ser parrecial. Parrecial es una palabra de poco uso porque existía parresía, pero el adjetivo parrecial no se usa. O sea, el parrecial es aquel que es capaz de decir la verdad aunque tenga que pagar por ella. Decirle la verdad a un subalterno no tiene ningún encanto, no tiene ningún desafío. Decirle la verdad sin ningún riesgo. Ahora, el parrecial dice la verdad aún a los superiores. Sería el caso de San Juan Bautista, un parrecial, ¿no?, con aquel pasaje bíblico de que denunció a Herodes, a pesar de que corría riesgo. Jesucristo sería un ejemplo de parrecial. Todo el que es capaz de decir la verdad, Antón de Montecino es mi parrecial preferido. Pero decirle la verdad a los poderosos, la verdad con interés es parresía. Pero ¿qué pasa? Que justamente la gente teme decir la verdad que conlleve algún riesgo. Y entonces produce algunos sesgos como el de sentirse aceptado. Si digo la verdad no me acepta, por tanto la callo o acepto las verdades a media. Entonces, además de escéptico, además de metódico o con criterio, debe ser parrecial, debe ser muy observador, debe ser perspicaz o es normalmente una persona que está observando con perspicacia, duda, pero somete esa duda a algún criterio, no se queda en eso. Y cuando llega a su verdad, si esa verdad va a beneficiar a los demás, la dice. Porque una verdad que no vaya a aportar nada sería una necesidad de decirla, ¿no? Pero el parrecial no dice la verdad simplemente por decir la verdad, sino con la intención de contribuir a mejorar el mundo. Por tanto, tiene cierta cuota también de altruismo. O una situación específica. Exactamente. Entonces, realmente necesitamos pensadores críticos porque son personas que se comprometen con la verdad, que se comprometen con la justicia, se comprometen con mejorar el mundo. Entonces, es una especie en extinción muy rara, pero que como comenzaste a decir, la escuela podría incentivar la formación de personas críticas, que lo podemos abarcar más adelante, cómo hacerlo, porque se necesita en estas sociedades ese contrapeso. Siempre habrá una gran masa de pensamiento ordinario, pero el peligro es que no haya una élite de pensadores críticos, que se vaya anulando esa élite por cobardía o por comodidad. Antes yo pensaba que las transformaciones las hacían la masa. Como buen comunista decía que todo el poder para las masas. Y uno se va dando cuenta que eso no es posible. No, las élites son las que realmente proporcionan las ideas que pueden transformar al mundo. Claro, esas élites deben tener ese sentido crítico, ese sentido parcial, ese sentido de altruismo, que hay élites o hay miembros de élites que buscan el bien de la humanidad. Justamente, Bartolo, mientras tú hablabas de muchos antiguos que estudiaban el pensamiento crítico sin saber que era un pensamiento crítico, pero pensaban sobre el pensamiento y ya este discurso lo hacía que hoy se enmarcaran lo que llamamos pensamiento crítico. Yo justamente pensaba que lo que los diferencia de una sociedad más moderna es que era una muy pequeña élite que lideraba estos cambios intelectuales, científicos, incluso tecnológicos, porque muchos instrumentos se hicieron en esa época apropiados, pero no las masas. Pero las masas siguen, claro, no en la misma medida, se van integrando cada vez más. Pero vemos, por ejemplo, en China donde hay cuatrocientos y pico de millones de personas. ¿Novecientos y pico? Digo, perdón, en Estados Unidos es que hay cuatrocientos y pico. Sí, en China hay muchísimas, hay más del doble. Como una pequeña, justamente dicen que en China se está acercando a cuatrocientos millones, todavía no llega, creo que son trescientos, los que ya pueden consumir como clase media. O sea, que ha habido un gran salto, pero a lo que voy es que las masas no tienen generalmente este pensamiento crítico, mientras que las élites sí lo tienen, pero a pesar de esto, en la antigüedad hubo mucha sabiduría, Bartolo, que muchas veces pensamos que esa edad antigua era todo barbarie, y aunque había muchas injusticias y las masas no tenían ningún acceso a rebatir nada y no tenían un pensamiento crítico, pero las élites ya lo tenían. Sí, fíjate que cuando uno lee a Platón, yo que tengo… China yo creo que tiene mil cuatrocientos millones. No, India. No, pero India le pasó por poco, por poco, no por mucho, pero lo vamos a buscar en el celular. China se ha quedado… Sí, por el hijo único. Cuando uno lee los diálogos platónicos, uno siente ese ambiente, yo diría que esos son los filósofos peripatéticos, aunque dicen que el filósofo peripatético fue Aristóteles porque enseñaba caminando, pero tú sientes que la gente, que está como una comunidad, como en una aldea donde todos se conocen y van caminando y se encuentran. Y dice, mira, Sócrates, allí me encontré a Crátilo que dice tal cosa y estábamos discutiendo en la cena tal. No me digas, mira, ahí viene fulano. Tú lo sientes, tú sientes la gente caminando, esa masa crítica caminando. O sea, que tienes razón, en proporción a la cantidad de habitantes… Exacto. Por mucho en la antigüedad había una masa crítica mayor, específicamente en la antigüedad griega, que he leído un poco a través de algunos de sus filósofos, especialmente a través… Aunque los chinos también tuvieron mucha filosofía. Pero hay que ver en qué medida por lo que han producido. Pero cuando uno ve la producción, se impresiona que en el siglo V antes de Cristo hubiera personas con el pensamiento de Platón y de Aristóteles. Es que eso es lo que te digo. No estamos muchas veces, cuando nos alejamos de leer ese tipo de cosas, no estamos conscientes de incluso de los conocimientos que se generaban en la biblioteca de Alejandría, los geógrafos, los matemáticos, todo. Es que había un gran conocimiento. Por ejemplo, Tales de Mileto, que no se menciona. Y mira, Bartolo, 1.411 personas tiene China en el 2024. Y India ya le pasó que tiene 1.500 millones. Y Estados Unidos tiene 400. O sea que ya ustedes saben la diferencia. Señores, somos muchos en el mundo. Y Tales de Mileto se preguntó, ¿de qué está hecha el universo? Y dice Isaac Asimov, él respondió, de agua. Entonces dice Asimov, esa respuesta no fue, ni era verdadera, ni era original, pero tenía el mérito de que cuestionaba todas las respuestas anteriores. Porque en el fondo está hablando de materia. Entonces, por el contexto en que vivía, él pensó en agua, porque él vivía en un puerto y todo lo que veía era agua. Entonces, ese pensamiento crítico ha existido. Y esa masa crítica es necesaria. Los pueblos necesitan que esa masa crítica que debe existir no se quede solo en la élite. Siempre habrá una élite más refinada, pero que cada vez incorporen más personas que piensen críticamente. Es lo que se llama una masa crítica. Los países que tienen una masa crítica no soportan, por ejemplo, las dictaduras de cualquier tipo, porque las dictaduras nada más no son militares. Hay dictaduras peores porque son más sutiles. Hoy hay una tendencia dentro del discurso, que es precisamente el discurso crítico, o el estudio crítico del discurso, que se relaciona bastante con el pensamiento crítico, pero que busca más desentrañar las trampas que desde el poder se le ponen a las masas. Pero un país que a través de la educación y de todos sus medios vaya elevando el grueso de esa masa crítica se está asegurando de un retroceso. Puede haber una crisis económica, pero las crisis económicas son pasajeras y se toman medidas. Puede haber una crisis social, pero la crisis del conocimiento dura mucho para superar y tienen secuelas muy letales. Por tanto, si queremos que un país nuestro, en este caso, avance, necesitamos no alienar cada vez más gente, no reducir la cantidad de gente pensante, que a veces usan el término para la élite de inteligencia, esa élite ya muy refinada, pero no es simplemente una inteligencia que necesitamos, sino una masa de pensadoras y pensadores críticos que ayuden a establecer un contrapeso contra todos esos cantos de sirenas que alienan a la gente. Bueno, hay que tratar de que a los niños se les dé como materia pensamiento crítico. Yo creo que esto es muy importante. Bartolo, nos vamos a ir a la pausa, pero tú me mandaste esta frase de Alexis de Toqueville, que a mí me gustó mucho, que dice, Bajo el gobierno absoluto de uno solo, el despotismo para llegar al alma hería groseramente el cuerpo y el alma, escapando de sus golpes, se elevaba gloriosa por encima de él. Pero en las repúblicas democráticas no procede de ese modo la tiranía, deja el cuerpo y va derecho al alma. Excelente, es que es lo que justamente estaba explicando. Nos vamos a la pausa, volvemos. Gracias. Ese toqueville fue muy lindo.